Bueno, los bloques lo habían acordado en labor parlamentaria, lo iban a tratar hoy en la sesión de diputados, pero esto no prosperó. Efectivamente, dos proyectos de ley que no pudieron ser debatidos, no hubo quórum, estamos en vivo, Fernando Fraquelli. Hola Patricia, hola Pablo. La verdad que esperábamos una jornada larga y tensa en esta Cámara de Diputados de la Nación, avanzar con temas que tenían que ver el adelanto de ustedes que estaban señalando, ¿no? El tema del impuesto al cheque, por un lado, y el otro tema del casamiento de personas del mismo sexo. Pero lo cierto es que no hubo quórum, no se alcanzaron los 129 diputados. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner, esperó el tiempo reglamentario y al ver que no se lograba el quórum, finalmente levantó la sesión y todo va a quedar para los próximos días, para la próxima semana. Ya adelantó el propio presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y que este tema, el tema del matrimonio de personas del mismo sexo, va a ser debatido el próximo miércoles en una sesión especial a partir de las 10 de la mañana. Pero lo cierto es que hubo unas intensas e interminables conferencias de prensa de los distintos bloques tratando de encontrar explicaciones a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, porque bajó la Unión Cívica Radical al recinto, bajó la coalición cívica, bajó el PRO, bajaron bloques provinciales, no bajó el bloque de Martín Sabatella, no bajó Vilma Ibarra, y por lo tanto, que son los diputados que habían estado trabajando en el tema del matrimonio del mismo sexo, y por lo tanto no se logró el quórum. El Frente para la Victoria ya había adelantado, y es la estrategia que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados, señalando que primero el quórum lo logre la oposición, y después sí, iban a bajar al debate en el recinto de la Cámara de Diputados. No se logró el número, y por lo tanto, todos los temas han pasado para la próxima semana. Está junto a nosotros el diputado Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación Laboral, y diputado del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Bueno, diputado, ¿hay explicaciones? Yo creo que las explicaciones que se dieron son suficientes, pero me parece que por respeto a la opinión pública, tenemos que decir que estuvimos trabajando. No todo fue la frustración esta de la sesión. Por ejemplo, en la Comisión de Legislación de Trabajo que yo presido, recibimos, porque así nos pidieron, a los delgados gráficos del grupo Clarín, del diario Clarín específicamente, porque tenían una demanda judicial, la empresa los había despedido, después no los había reintegrado en sus lugares de trabajo, en la modalidad, que es lo que establece la ley, y la sentencia la condena a Clarín a que lo reinstale en el turno, en las modalidades. Nos pareció oportuno citar a los delegados que habían pedido, pero también a la empresa, en esta misión, digamos, de tratar de llegar a acuerdo, a coincidencia, porque, fíjese, si hay una sentencia judicial firme, porque el recurso no, digamos, no impide la ejecución de la sentencia, lo bueno es que se cumpla, porque acá no hay conflicto de poderes. Conflicto de poderes va entre el Poder Judicial y el Legislativo, o entre el Legislativo y el Poder Ejecutivo, pero no entre una empresa privada y el Poder Judicial. Citamos a todos, pero tuvimos que lamentablemente levantar a las 11 menos 5 la reunión de comisión, escuchándonos a Clarín, escuchamos a los delegados, escuchamos al sindicato, participaron algunos diputados para cumplir con el reglamento, porque teníamos que venir a la sesión. Ahora, la verdad, yo quiero ser absolutamente auténtico, como lo soy siempre. Tenemos que prioritar las cuestiones que son denominador común. Si había consenso en tratar la ley de matrimonio de personas del mismo sexo, se tendría que haber tratado primero eso, y después las reglas de juego indican que los sectores que quieren impulsar una ley con diferencias, con criterios encontrados, con cuestiones constitucionales en el medio, tienen que hacer el esfuerzo de tener el quórum ellos. Si en el labor parlamentario se hubiera accedido a lo que comentó el bloque oficialista, de tratar primero la ley que tiene que ver con los matrimonios de personas del mismo sexo, hubiéramos tenido quórum, hubiéramos trabajado, la opinión pública hubiera visto que hay resultados legislativos que son obligación nuestra cumplirlos, como también es un derecho reglamentario dar o no dar quórum. Ahora, claro, es por eso también las explicaciones que dio Agustín Rossi y la afirmación, ya que la próxima semana este tema, el tema del matrimonio del mismo sexo, llega al recinto de diputados. Claro, porque la idea del presidente del bloque nuestro, Agustín Rossi, fue pedir una sesión especial. Y con ello, ahí sí, la responsabilidad será de todos aquellos que quieran dar quórum para tratar este proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, bueno, si no conseguimos el quórum, será responsabilidad nuestra. Vamos a ver qué pasa el miércoles que viene. Patricia, Pablo, el diputado Recalde los está escuchando, si ustedes tienen alguna consulta para con él. Cómo no, diputado Recalde, buen día. Bueno, la cuestión que tiene que ver con el proyecto de ley de coparticipación al cheque que estaba previsto hoy en el debate en la Cámara de Diputados. ¿La aprobación al Senado es constitucional o inconstitucional? De acuerdo a la cantidad de votos que hacía falta para aprobarlo. Es decir, 35 se aprobó, pero en realidad la Constitución marca 37. ¿Esto es así? Yo coincido con esta posición, que deben ser 37. Y más allá de los argumentos jurídicos que se puedan dar, que hablan de las asignaciones específicas, que necesitan una mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara de Senadores, el sentido común nos lleva a esto. Si usted analiza las discusiones previas al tratamiento, todos decían que tenían que reunir 37 senadores. No reunieron 37 senadores, entonces recurrieron a un artilugio jurídico, decir que en realidad no es una modificación sino una derogación. Y esto también no solamente altera el sentido común, va en contra del sentido común, sino que hay principios jurídicos que dicen, por ejemplo, quien puede lo más, puede lo menos. Y le digo, al revés, quien no puede lo menos, no puede lo más. Si no pueden modificar, mucho menos pueden derogar. Entonces, por eso hablaba de las cuestiones constitucionales que están en juego. ¿Y cómo se resuelve entonces este tema? ¿Qué destino va a tener la media sanción del Senado? Yo creo que esto se resuelve con sentido común, con razonabilidad. Y Marichal decía que el laberinto se sale por encima, por arriba. Entonces, lo que tenemos que buscar es razonabilidad, racionalidad y acuerdo. ¿Por qué? Porque está demostrado, es decir, chocar con la cabeza contra la pared. Einstein decía que forma parte de la locura seguir los mismos métodos esperando resultados distintos. Evidentemente, lo que ha pasado en estos dos meses, de marzo y abril, nos indica que tenemos que cambiar los métodos y tratar de llegar a consensos para que realmente todos podamos cumplir con la misión que nos recomendó el pueblo, que es representar los intereses y derechos de la sociedad. Muy amable, diputado Recalde. No, gracias a ustedes. Fernando, seguimos allí en el Congreso. Sí, claro, claro, porque nosotros decíamos y hablábamos de las declaraciones del presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, convocando ya para la próxima semana el análisis del proyecto de ley de matrimonios del mismo sexo. Si les parece, compartimos la nota. Bueno, cuando la oposición consiga el número para tratarlo, nosotros, como hemos hecho con otros temas, nos bajaremos al recinto y daremos el debate correspondiente. De hecho, estábamos predispuestos a hacerlo en esta oportunidad, pero no vamos a consentir nosotros dando cuoro para avalar situaciones con las cuales no estamos para nada de acuerdo. Y menos aún en esta, que además había una posición muy clara en nuestro bloque, que piense y que sigue pensando que este tema tiene que volver al Senado, que tiene que ir al archivo, que esto no puede tratarlo la Cámara de Diputados, que la Cámara de Diputados no puede ser cómplice de una violación de la Constitución Nacional. Y me parece que el otro tema, que el tema de la ley de matrimonio homosexual, que vuelvo a decir que mi posición es favorable y que muchos diputados de nuestro bloque están a favor y otros están en contra, me parece que para destrabar este tema lo que hay que hacer es convocar el miércoles que viene a una sesión especial para tratar exclusivamente la ley de matrimonio homosexual. Y a partir de esa situación seguramente se destrabará el tema. Fue un error haber mezclado los dos temas. Fernando. Bueno, ahí lo decía, ¿no? Patricia, ahí decía Agustín Rossi, fue un error en definitiva haber mezclado los temas, el tema de la sanción del Senado a la coparticipación del impuesto al cheque y por el otro lado el tema del matrimonio del mismo sexo. Será un tema ahora debatir por la Cámara de Diputados, tema por tema, por lo menos el Frente para la Victoria está avanzando, con que el tema del matrimonio del mismo sexo es un tema que se ha discutido bastante en las comisiones y por lo tanto podría tener consensos para debatirse recién la próxima semana en el recinto de la Cámara de Diputados. Y las voces de la oposición, ¿qué es lo que señalaron? Aquí en este salón de los pasos perdidos, el salón contiguo al recinto de la Cámara de Diputados, marcaron como que hubo irresponsabilidad del diputado Martín Sabatella. Por eso conversamos con él para saber los motivos por los cuales no estuvo en el recinto de la Cámara Baja. Jamás pensamos que íbamos a encontrar una situación que no hubiera cuoron hoy. Había un acuerdo de labor parlamentaria, la verdad que nos confiamos de ese acuerdo. Nosotros somos un bloque de cinco, no define el cuoron nuestro bloque. La verdad que tendríamos que haber sido más precavidos en esto. Ahora creo que es una canallada de los grupos que no quieren que esta ley salga, de todos los sectores. Y ahora lo que hay que hacer es convocar urgente a una nueva sesión y tratar el tema y aprobarlo. Y la verdad que sí, nos sentimos con mucha bronca e impotencia por lo que acaba de pasar. Pero bueno, nunca más imaginamos que iba a suceder. Diputado, usted lo que está planteando, la necesidad de avanzar con una sesión especial ya en los próximos días. Y avanzar con una sesión especial ya, convocar y avanzar con esto. Se tiene que aprobar. Es un paso fundamental, histórico. Bueno, lamentablemente nos duele lo que está pasando. Bien, quedan ahí las repercusiones periodísticas ahora y se cierran lo que tiene que ver con el debate en esta Cámara de Diputados de la Nación. El tema en el Congreso pasa a partir de las tres de la tarde con una sesión ordinaria en el Senado. Gracias, Fernando.